Me gusta mucho maruchan. Me encanta. Me encanta maruchan. Camarón con habanero. Me gusta mucho la de pollo. Me gusta camarón con chile habanero. Camarón con chile piquín. Me gusta porque es sencilla de preparar. No requiere mucho tiempo para hacerlo. Porque es muy rica. Porque es práctico, es fácil. Bueno, me recuerda a buenos momentos. Cuando veo películas y cuando escucho música. Pues por lo general en mis guardias. Bueno, terminando mis guardias de servicio. Pues más que nada cuando estoy en el trabajo. O estoy viendo películas, series.